La creatividad también paga y por ello invertir en estas industrias tiene beneficios para el crecimiento económico y el desarrollo. Según Naciones Unidas, la cultura y la creatividad es uno de los sectores como sector, es uno de los sectores económicos más joven y de más rápido crecimiento en todo el mundo. Representa más del 3 por ciento del Producto Interno Bruto Global y más del 6 por ciento del total de empleos. Las exportaciones de bienes y servicios culturales además duplicaron su valor desde el año 2005 a 2019, ya superan, para entonces superaban los 389 mil millones de dólares. Así que Naciones Unidas marca esta fecha para que gobiernos, empresas, ciudadanos y organizaciones entiendan lo esencial de la innovación para explotar el potencial económico de los países. Y ya me acompaña Trinidad Saldívar, ella es jefa de la Unidad de Creatividad y Cultura del BID. Pues para marcar esta fecha, este Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, gracias por estar con nosotros Trinidad. Y si quieres empezar a hablar de ejemplos de industrias creativas potentes hoy día, para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de estas industrias. Perfecto, Gabriela, mil gracias por esta invitación. Mucha gente se pregunta qué son las industrias culturales y creativas, incluso no saben que son parte de ellas. Estas van desde las artes visuales, escénicas, la moda, el cine, etc. Las más potentes, las que están creciendo más rápido, obviamente que son las que están relacionadas con lo digital. Videojuegos, la música, el audiovisual, ad tech, que es advertisement y tecnología, publicidad y tecnología. Esas están creciendo a nivel global muy fuertemente, pero de la misma manera lo están haciendo en América Latina y el Caribe. Por ejemplo, en el videojuego, América Latina y el Caribe es la segunda región con mayor crecimiento en el mundo. Lo mismo en la industria de la música, que por ejemplo en años anteriores crecía en el 17%, muy similar a las cifras de la industria de la música coreana, por ejemplo, que es un monstruo de la música. Y como vemos en las plataformas, todos estamos cantando en español en todo el mundo. Totalmente. La aportación en términos de crecimiento económico, ¿cuál es para los países de la región y quiénes están? ¿Son hombres, son mujeres, son más jóvenes? Mira, lo que nosotros hemos visto es muy interesante. Tú decías que el 3% del PIB mundial viene de estas industrias. En América Latina es un 2.2%, o sea que tenemos un espacio de crecimiento enorme. Estos son sectores que están conformados por pequeños y microempresarios, podríamos decir. Lo que resulta interesante, no son tan jóvenes. Bueno, nosotros hicimos un estudio donde demostramos que los emprendedores en este sector tienen un promedio de edad de 35 años. Y otra cosa que es interesante, o sea que se quita el mito que hay que ser joven para ser creativo. Y la otra cosa que es interesante es que identificamos que hay más mujeres emprendedoras en el sector creativo que en otros sectores tradicionales de la economía. Por lo tanto, hay un 13% más de mujeres y esto hace muy interesante para un banco de desarrollo para ver dónde podemos invertir, en quiénes podemos invertir y cómo podemos potenciar estas industrias. Ahora, te parecerá evidente la pregunta, pero la pandemia definitivamente tocó la dinámica de las industrias creativas. Yo recuerdo cuando los sets de grabación de comerciales, películas y muchas otras cosas más cerraron, se vinieron abajo, se quedaron sin trabajo tanta gente. Ese es un ejemplo de lo que ocurrió en la pandemia, pero ¿cómo aceleró, cómo cambió ahora ya la pandemia, esa dinámica? Esa dinámica llegó para quedarse, cambió y no sé, todos quienes innovaron durante la pandemia que tuvieron que hacerlo porque fue el primer sector que cerró, porque es un sector de aglomeraciones y por lo mismo fue uno de los últimos en abril. Por lo tanto, todo este sector tuvo que innovar y lo hizo de una manera muy contundente, sobre todo los sectores más tradicionales que tuvieron que pasar. Nosotros hicimos un estudio que demostramos que duplicaron sus porcentajes de innovación, tanto en sus procesos como en sus productos. Por ejemplo, en los museos, tenemos un museo que nos contaban en Bolivia, el Museo de Etnografía y Folclor, que ellos tenían un montón de material. Durante la pandemia decidieron montarlo en su web y generar toda una campaña. Ellos tenían 75.000 visitantes durante el año. Durante tres días, cuando lanzaron, tuvieron la misma cantidad de visitantes. Hoy, ellos siguen haciendo visitas virtuales, lo que les ha permitido tener un alcance global y llegar a poblaciones que no llegaban al museo. Ese es un ejemplo muy concreto. En Trinidad y Tobago, por ejemplo, en las islas del Caribe que viven de los carnavales, lo mismo. Una empresa que prestaba servicio a los carnavales creó una plataforma, Antilla World, que ofrece experiencias como los carnavales para distintos usuarios y hay conciertos de música, etc. Eso sucedió durante la pandemia, pero continúa. Como eso, tenemos muchos ejemplos. Entonces, volvió lo presencial, pero se sumó lo virtual. Casi que se puso a corriente, en pocas palabras. Ustedes, tú estás en el Banco Interamericano de Desarrollo. Este es un organismo multilateral. Esta es una división importante. Este es un sector en el que han trabajado y han desarrollado también esfuerzos. ¿Qué recomendaciones tienes o han tenido para los países en un momento, en un contexto en el que no sobra el dinero? Hay un espacio fiscal y monetario, tú lo sabes, muy estrecho para las autoridades. ¿Qué recomiendan? Bueno, nosotros lo que les decimos a los gobiernos es que es muy inteligente invertir en el sector. Es muy inteligente invertir en el sector y no es un gasto. Muchas veces se ve el sector cultural y creativo como un gasto. Esto no es un gasto, es una inversión. Porque genera más empleo que otros sectores de la economía. Es intensiva la generación de empleo. Empleo de calidad, que además es intensivo en el uso de talento. Esto sirve para diversificar la matriz productiva de los países. Por lo tanto, invertir en estos sectores económicamente tiene un retorno importante. También agregan valor a la economía y agregan valor a sus productos. Y eso nosotros lo hemos visto, lo tenemos estudiado. Y por último, todos los temas del impacto social y el apoyo que genera, por ejemplo, temas de cohesión social, de identidad, etc. Por ejemplo, cuando le preguntas tú a los cubanos cómo se identifican, qué los identifica, dicen su gastronomía y el arte. No dicen industria minera, por ejemplo. Hay muchísimas. Yo te agradezco que nos acompañes para marcar esta fecha. Es muy interesante y tiene un significado importante en términos de economía y de desarrollo para la región. Gracias, Trinidad Saldívar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.